Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Existen muchas preguntas alrededor de los candidatos que pueden poner en duda la dirección de nuestro voto este 1 de julio. Esas dudas motivaron el nacimiento de EMI, la robot virtual, creada para responder nuestras inquietudes a través del chat de Facebook. EMI tiene una sofisticada inteligencia artificial que permite hacer tres cosas. Número uno, entiende el español, es decir, procesa el lenguaje natural. Número dos, con la base de conocimiento que ya tiene, intenta dar la mejor respuesta a una pregunta muy específica, como por ejemplo, ¿cuándo son las elecciones presidenciales? ¿En dónde estudió Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién es la esposa de José Antonio Mith? ¿En dónde estudió o en dónde nació Ricardo Anaya? O de cualquier candidato. Y número tres, genera nuevo conocimiento. Cuando hay una pregunta que no sabe qué responder, busca una fuente oficial e intenta dar la mejor respuesta y así hacer un gran robot inteligente que informe a la gente. ¿Qué clima habrá hoy? ¿Algún día Cruz Azul volverá a ser campeón? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Son preguntas que seguramente Emi no podrá contestar. Su especialidad es saber todo acerca de los candidatos. Sin embargo, pueden existir algunas excepciones. Pero si de pronto recibe un tipo de pregunta de algo que no tiene que ver con las elecciones, pueden pasar dos cosas. Una, que te diga, lo siento, no te puedo responder sobre eso porque no tengo conocimiento sobre ese tema. O dos, quizá en algunos casos permitimos que Emi conozca y hable de temas un poquito afuera de la elección y te pueda responder. Si tú me preguntas qué sigue para Emi, yo te diría que si se logra encumbrar como una herramienta que ayude a los mexicanos, seguramente seguirá trabajando en el proceso post-electoral y seguirá informando. Hoy ya tiene un gran número de interacciones Emi con muchos mexicanos. Si logra exponenciar este contacto con mexicanos, Emi va a ayudar el día de las elecciones a poder procesar fotografías de las mantas que haya fuera de las votaciones y poder dar esa información en tiempo real e incluso poder dar una cierta sumatoria o un muestreo de la gente que ayude a hacer esto. Yo te diría que esta aplicación Emi va a ayudar a informar a más mexicanos y por ende a poder tomar una mejor decisión.